Siempre es difícil de enfrentar a Inter, pero me parece que tu plan fue bien ejecutado hoy. Jugamos muy bien, son la parte mejor que la primera, y muy contento por cómo jugamos. No puedes esperar tener contra unos maestros de defender, como defiende el Inter, con 11 jugadores, tener 20 ocasiones de gol, es imposible, tuvimos, y muy muy claras, las que tuvimos son muy claras, una de Bernardo al primer tiempo, y luego la segunda parte delante del portero, muchísimas, ellos tuvieron la del Altaro, una transición, pero es un equipo muy fuerte, que quieren jugar, que creo que hicimos la segunda parte sobre todo una presión impresionante, ganamos muy los segundos balones, Manu y Rubén estuvieron enormes, y ya, me gustó todo del equipo, no ganamos, pero queda mucho. ¿No es raro ver un equipo que es tan compacto defensivamente, pero presiona alto, y las transiciones son muy rápidas, no consigo pensar en un paralelo en Inglaterra, por ejemplo? No, hay equipos que defienden también así, eso pasa que luego cuando tienen el balón, aunque defiendan muy bajo, no la tiran, tienen la capacidad, para él es extraordinario, tienen jugadores que están al logo, que tienen el balón, y nunca es fácil, y atacar con tanta gente, altos, físicamente, habituados, son maestros, pero incluso sí, atacamos muy bien y concedimos muy, muy poco. ¿Y qué pensabas tú cuando cambió con Gundo y Foden, y cómo está Kevin? Tener jugadores que en espacios cortos se mueven mejor, Enrico, Gundo, Fiel son muy buenos en espacios cortos, y con trastos necesitas, hay otros jugadores que tienen otras cualidades, y ya, nos falta eso, nos faltó que los extremos fueran un poco más decisivos, nos faltó que la gente de medio tuviera la capacidad para Fiel girarse, Gundo llegar, y es lo que hicimos, Gundo tuvo dos ocasiones, Fiel tuvo dos o tres más, se gira, Enrico siempre está en el momento justo para llegar, ya, esto es lo que tuvimos. ¿Y cómo está Kevin? No lo sé, no habló con el doctor.